Al igual que Mefiboset de haber conocido la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, haber vestido la ropa de la santidad, haber recibido el aceite de la unción, haber recibido el óleo de gozo, haber recibido la salvación, un momento dado, una caída, no alejado del Señor. Y muchas veces una caída nos ha marcado por años, muchas veces de por vida, y nos creemos indignos, nos creemos imperdonables, nos creemos que ya no merecemos el perdón, pero Dios te está diciendo, no importa la caída, yo te llamo a mi mesa, porque yo soy tu padre, y los hijos que tienen un padre, comen en la mesa, tú no eres un cualquiera, eres alguien del linaje real, el cielo dio lo más valioso que tenía, por ti y por mí, Cristo murió en la cruz, y derramó y dice la palabra, que la culpa de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga. Fuimos nosotros curados, recuerda, el Señor, el Señor, todopoderoso, te dice, tu lugar está en mi mesa, no te quede alejado, no te quede distraído, distraída, por qué morir en un cuarto depresivo, por qué vive en esa habitación oscura, allí es donde el enemigo te quiere ver, aislado, aislada, diciendo, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me valora, todo me paga mal por mal, no es así, todos no son malos, hay gente buena, pero sobre todo, hay un Dios bueno, que te perdona, que te libera, que te cambia, que te da vida, y si tu pecado viniera a ser rojo como el carnesí, Él lo hace más blanco que la blanca nieve, y que la blanca lana, déle ese aplauso al Señor. No vaya donde no te valoran, cuando usted compra un carro de una marca que no tiene prestigio, que no tiene un nombre en el mundo del mercado secular, usted lo puede llevar a cualquier mecánico, a ellos no le interesa, pero cuando usted compra un vehículo en una marca reconocida, de alto prestigio, lo primero que ellos le dan es un papel para el mantenimiento, y el mantenimiento tiene que ser en su propia casa, donde fabricaron ese vehículo. ¿Sabe por qué? Porque hay mecánicos que usted le lleva a un vehículo, y empiezan, gloria a Dios, a arrancar el hambre, a mover tuerca, a mover aquello, a mover lo otro, gloria a Dios, pero la gente que sabe, gloria a Dios que fabricó ese vehículo, no se maneja así, gloria a Dios, lo meten en un computador, y el computador dice, por los sensores, donde que esté el problema, y lo resuelven fácilmente, gloria a Dios, y no te dañan el carro, pero cuando un mecánico está inventando, gloria a Dios que no conoce ese carro, ni cómo operarlo mecánicamente, te lo daña, por eso es que hay mucha gente dañado, destruido, confundido, porque te voy a decir, a ti no te fabricaron en el bar, a ti no te hicieron en la cantina, la droga no te hizo, el placer no te hizo, gloria a Dios, los vicios no te hicieron, la cantina, el casino no te hizo, siempre tendrá un vacío, pero cuando tú llegas, donde Cristo, que fue el que te creó, Él sabe lo que te hace falta, Él sabe dónde poner todo, el vacío del hombre y del ser humano, no lo llenan las muchas mujeres, no lo llenan los carros de lujos, no lo llenan las casas hermosas, ni los viajes, ni la riqueza, lo único que puede llenar, el vacío del hombre, es cuando Jesucristo, entra a su corazón, y le dice, siéntate a mi mesa, porque hoy, tú cenarás conmigo, y yo cenaré contigo, porque dice la palabra, que Él, está a la puerta y llama, si alguno oyere su voz, entrará Él, y cenará con Él, y Él contigo, recuerda, Dios, es mi pariente, sabía usted, que cuando Moisés, iba para donde Faraón, lo primero que Moisés le dijo a Jehová, espérate, yo quiero saber, que yo le voy a decir a Faraón, cuál es tu nombre, quién me envía, Él no le dijo Jehová, Él no le dijo, Jesús, Él le dijo, el yo soy, el que soy, ¿sabe por qué? porque no hay libro, sobre la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, en el cual, puede, caber, todo lo significado, de ese nombre, Yahvé, gloria a Dios, yo soy, el que soy, era un nombre tan poderoso, que cuando, cada escritor, iba a escribir, los escriba, iban a escribir el nombre, gloria a Dios, Yahvé, tenían que cambiar la pluma, no se podía usar una pluma, usada, porque es un nombre demasiado santo, le dijo, dile que yo soy, el que soy, te envía, cuando Él llegó, le dice Faraón, ¿y quién es Jehová? para que yo deje ir a su pueblo, le dice, tú quieres saber, quién es Jehová, Jehová, es mi pariente, el yo soy, el que soy, y Jehová le dijo, tira el palo, la vara, y cuando tiró la vara, se convirtió en serpiente, y los magos de Faraón, dijeron, nosotros también, tenemos vara, y la tiraron, porque mucha gente, tiene vara, al igual que nosotros, pero no todas, las varas, son iguales, gloria a Dios, ¿por qué? porque cuando la vara, de Moisés, se convirtió en serpiente, y la de los magos, en serpiente, la diferencia fue, gloria a Dios, que la vara de Moisés, se tragó, la vara de los magos, de Faraón, cuánto adoran, la gloria de Dios, Dios, por eso es, que si hay un brujito, el pastor, no se tiene que mudar, quien se tiene que mudar, el brujito, eso dice, que hay una ganga, y hay una banda, y el pastor, se va a mover, pastor, y hay que decirle, o se convierte, o se tienen que mover, ustedes, los brujitos, se tienen que mover, donde llegue el poder de Dios, no hay satanista, no hay manguá, no hay changó, no hay vudú, no hay petroce, no hay luace, no hay balalao, que puedan detener, la gloria de Dios, hace unos años, más de 10 años atrás, 11 o 12, estaba en la frontera, con Haití, predicando, y cuando estaba predicando, me había invitado, un beibolista, de grandes ligas, muy famoso, cristiano, a dar una cruzada, porque ese es su pueblo, y él quería, que la gente de allí, se salvara, solo el sonido, había más de 2 millones, gloria sea, al nombre del Señor, de peso dominicano, poderoso sea, el nombre del Señor, invertido allí, la primera noche, el poder de Dios cayó, se convirtieron, algunas 500 personas, la segunda noche, el poder de Dios cayó, como 700 personas, la tercera noche, de repente, irrumpió, un hombre, con unos pañuelos, y con alfiler, en la piel, gloria de Dios, decía ser, el brujo mayor, del lugar, y venía, diciéndole, a todos los ujieres, que el candelo, lo había mandado, a matar al predicador, candelo, gloria de Dios, una deidad satánica, muy fuerte, gloria de Dios, en esos lugares, que comanda, gloria de Dios, y había evangélicos, corriendo, ¿sabe por qué? porque el hombre traía, gloria de un alma de fuego, en la mano, para matar al predicador, pero una anciana, se le atravesó en el medio, y le dijo, antes de matar al pastor, tiene que pasar, comenzar conmigo, gloria de Dios, de esa anciana brava, y yo le vi, desde la plataforma, y le dije, mamá, ¿qué pasa allá? y me dijo, que este hombre, gloria de Dios, el diablo, lo mandó a matar, y yo le dije, gloria de Dios, ábrale fila, y le dije, que como todo soldado, tiene que morir, con su alma de reglamento, agarré mi biblia, y le dije, cuando él estaba, como a donde está el camarógrafo, le dije, una sola pregunta, te quiero hacer, ¿quién te envió a matarme? y el hombre, en un lenguaje raro, dijo, candelo, me mandó a matarte, y yo le dije, está bien, esta biblia, que tengo en la mano, dice, que candelo, tiene un nombre, los principados, tienen nombre, la deidad, tienen nombre, pero esta biblia dice, que el que yo estoy predicando, tiene nombre sobre ustedes, tiene nombre sobre el infierno, tiene nombre sobre todo nombre, el hombre cayó, cayó al piso, ahora toda la gente, toda la gente de ese pueblo, y de las zonas adelañas, estaban corriendo a ver, se subían en los árboles, en las casas, y decían, y yo le decía, quíten si un quiere, para que la gente vea, como el Dios, que nosotros le servimos, tiene al brujito, con los pies para arriba, y la cabeza para abajo, usted puede estar, donde usted esté, si a usted le tocaron un pelo, es porque Dios lo permite, porque el poder de Dios, yo no he visto un poder más fuerte, en estos años, que tengo predicando el Evangelio, en más de 40 naciones, para gloria de Dios, nunca he visto, gente que me ha venido a matar, con alma de fuego, gente que ha querido golpear, a otros hombres de Dios, no han llegado, gloria a Dios, ¿sabe por qué? porque con nosotros está, la Biblia dice, gloria a Dios, que el ángel de Jehová, acampa alrededor, de los que le temen, y le defiende, ahora busque, quien es el ángel de Jehová, para que vea, pastores que dicen, voy a mover la iglesia, porque el territorio es muy duro, lo que tiene que meterte con Dios, meterte con Dios, alguien me dijo, pastor, yo quiero saber, cuál es el secreto, porque nosotros siempre vemos, como la gloria de Dios, camina con ustedes, yo le dije, anote, eso es fácil, le dije, por muchos años, he morado, de lunes a viernes, de 12 de la noche, a 5 de la mañana, y me dijo, como, pero sin dormir, digo, si, usted no se duerme, si llega el momento, que uno se cabecea, pero el problema, de muchos creyentes, y muchos líderes, es que el diablo, le ha dado a entender, que cuando ellos, tienen que pasar, la noche entera, de rodillas, y no es así, si usted se cansó, de rodillas, párase de pie, si usted se cansó, de pie, tírese de barriga, si se cansó, de barriga, tírese a boca abajo, tírese de lado, camina en la sala, camina en la cocina, lo importante, es clamar, lo importante, es orar, y usted verá, como la atmósfera, cambia, recientemente, estuve, en el, en el Perú, y el pastor, que organizó, porque un pastor, le dijo, pastor, vamos a traer, un hombre de Dios, y el pastor, dijo, es que no hay dinero, para traer ese hombre de Dios, esa gente, sale muy costoso, muy caro, porque hay gente, que nunca, van a realizar una visión, porque el primer problema, que ellos ven, es el dinero, y eso no es problema, el problema, es que Dios, no te haya hablado, de esa visión, pero si Dios te habló, no va a haber problema, con dinero, el dinero, va a sobrar, y el prevítero, le dijo, vamos a hacerla, y me escribieron, pastor, donde la vamos a hacer, la vamos a hacer, en la iglesia, le dije, no, no, búsquese, búsquese, el lugar más grande, me dijeron, bueno pastor, ahí está la plaza de toros, pero nadie la ha llenado, todavía, le dije, no, lo que pasa, que no somos los predicadores, que la llenamos, quien la llene, el Señor, oremos al Señor, y todo el, el que más ofrenda, daba para el aniversario, todos los años, daba 100 soles, 100 soles, y ese año, el pastor, se sorprendió, porque más de media iglesia, levantó la mano, sólo la iglesia local, día mil soles, y él dijo, no, 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 Dios me está hablando, y me está dando una enseñanza, pastor, a qué hora, los recogemos, para el desayuno, no pastor, yo tengo un tiempo, que el Señor, me habló, y tengo más de 10 meses, que no como, de luna a viernes, hasta las 3 de la tarde, porque, que las cosas, no ocurren, hay que pagar un precio, hay que buscar a Dios, a la gente, no se insulta, se llenó, desde el primer día, se llenó la plaza de toros, ahí tenemos los videos, los ciegos viendo, los cojo andando, gloria a Dios, la hernia, Dios operando, niños desapareciendo, algo increíble, gloria a Dios, y ese Dios, está aquí, bueno, yo estuve ahora en agosto, gloria a Dios, aquí donde el pastor Rubén Almeida, en la iglesia del Nazareno, aquí en el North Carolina, y llegó una mujer, gloria a Dios, con un brazo, que lo tenía muerto, con una venda, gloria a Dios, y la mujer en la otra mano, tenía un pandero, y yo le dije, hermana, los banderos en mi país, se tocan con la dos manos, gloria a Dios, y yo le dije, quiere tocarlo, y me dice que no puedo, el brazo está muerto, y yo le dije, Espíritu Santo, dale vida al brazo, y la mujer comenzó a temblar, sacó el brazo hacia arriba, y todo el culto, tocó tandero, ese que el Dios, que está aquí en esta noche, si Él es tu pariente, para Él, todo es posible, y para ti también, si tú le crees, gloria sea el nombre del Señor, después la hermana, quería seguir probando su brazo, y agarró un guiru, y dije, bueno, el brazo que estaba muerto, ahora es guirero, y a veces hay gente, que tienen los dos brazos buenos, y ni dicen gloria a Dios, ni dicen aleluya, son gente, que no provocan a Dios, la gente, porque hay un grupo de espectadores, y los espectadores, no verán la gloria de Dios, la gloria de Dios, la van a ver, los hombres y buqueres de Dios, que son provocadores, quien vino a provocar, la gloria de Dios, quien vino por su milagro, quien vino por la bendición, póngase de pie en esta hora, póngase de pie en esta hora, poderoso es el Señor, levante su mano arriba, el Dios que usted y yo le servimos, no es un Dios muerto, sigue siendo el mismo, ayer, le voy a pedir, gloria a Dios, sí, al coro que suba, mientras el pueblo levanta su mano, y adore a Dios, gloria sea el nombre del Señor, para siempre, Dios es todopoderoso, levante la mano, y adore a Dios, comience a adorar a Dios, provoque a Dios en este día, dígale Señor, aquí estoy, dígale Señor, aquí estoy, aquí estoy, gloria a Dios, vine a adorarte, vine a adorarte, solo vine a adorarte, solo vine a glorificarte, todo aquel que vino a adorar a Dios, a glorificar a Dios, levante su mano, y adórele, santo es el Señor, mire, estaba en un lugar, en una campaña, y allí habían unos pastores, y dos confraternidades de pastores, más toda una misión, de pastores, de un concilio, que nos había invitado, para esa campaña, allí en esa ciudad, la gente decía, que era hijo de los seres, que le bautizaban el cerebro, los demonios, que los petros, la primera noche, una niña, como de 13 años, es un video viejo, pero creo que está ahí, en las redes, y la niña, comenzó a llorar, y a llorar, y un pastor, se le acercó, y la abrazó, y le dijo, mija, que tienes, le dijo, pastor, que yo a mí, me trajo alguien aquí, yo era ciega, y ahora estoy viendo, todo, la plataforma, las luces, desde niña, era ciega, nunca había visto, ahora veo, al otro día, eso trajo, toda la comunidad, gente con 28, 30 años, que no escuchaban, Dios comenzó, a abrirle los oídos, a darle la audición, gloria a Dios, mujeres con tumores, en los senos, que ya no se podían, ni colocar sostén, porque, le opresionaba la bola, y le molestaba la bola, comenzaron a desaparecer, ahí también, creo que hay algunos cortes, de esas mujeres, gloria a Dios, recuerdo, un joven, que no escuchaba, de su oído, derecho, solo un zumbido, el Señor hizo el milagro, le abrió el oído, y ese Dios de milagro, está aquí hoy, pero la primera oración, que yo quiero hacer, es por el primer milagro, más poderoso, que puede recibir, cualquier ser humano, y es, el milagro de la salvación, cada amigo, cada amiga, que está aquí, cada persona, que no visita, que todavía, no le ha entregado, su corazón a Cristo, y no te hablo, de una religión, porque la religión, ninguna salva, quien salva, es Cristo, todo aquel, que está ahí a su lado, que hoy quiera, recibir a Cristo, en su corazón, que hoy, quiera ser salvo, yo quiero, que usted le invite, a pasar al frente, todos los amigos, que están aquí, vengan al frente ahora, todos, y todas, vengan aquí al frente, invítale a pasar, cada amigo, que está ahí, cada amiga, que está aquí, si vino con usted, si usted le trajo, el Señor hoy, quiere entrar, a tu corazón, quien viene, quien viene, quien viene, mire a ver, quien está ahí, a su lado, que todavía, no haya, recibido a Cristo, como su único, y suficiente, salvador personal, quiero orar, por usted, ahora, quiero orar, por usted, por salvación, ahora, en la primera oración, Señor, dice en Mateo 11, 28, bendita a mí, lo que está ahí, trabajados, cargados, y cansados, y yo, os, le haré de cansar, quien viene, que amigo, que amiga, que persona, que no visita, que hoy, quiera Jesús, el llamado, del Señor, está abierto, levanta su mano, pueblo, mientras el coro, ahí, comienza a adorar, gloria, sea, al nombre del Señor, Espíritu Santo, el Señor, está aquí, el Señor, está aquí, el Señor, está aquí, levanta su mano, nos vamos a adorar a Dios, si su presencia, no se establece, si la atmósfera, no se establece, los milagros, no pueden ocurrir, vamos, establece tu atmósfera, en Dios, comienza a adorar, 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 Espíritu Santo, aleluya, aleluya, que unción, que presencia, hay una presencia, gloria a Dios, sobre este lugar, todo este lugar, está bajo la mano de Dios, ahí, grita por la presencia, si viniste por ella, pídela, 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 quien quiere más, de su presencia, quien la anhela, quien la desea, pídela, 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 vamos, vamos a adorar a Dios, quiero al pueblo, adorando a Dios, no te oigo, no te oigo, pueblo, adórale, adora al Señor, ahora, 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 ahora en lengua, vamos, ahora en lenguas, ahora en lengua, ahora en el Espíritu, cuando la Biblia dice, ahora en el Espíritu, es que ahora en lenguas, ahora en lenguas, vamos, hoy, hoy, hoy se mueven las enfermedades, hoy se mueven los espíritus contrarios, para atrás, para atrás, para atrás, unción de Dios, ay, 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 mamá, siento el poder de Dios aquí, ay, 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 está, ahí, está, ahí, está, toca, toca, el Señor Jesús, ahí, está tocando ahí, ahí está, hungiere, pendiente, dura, mamá, 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 Lengua de fuego, lengua de fuego, lengua de fuego, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está la presencia de Dios sanando. Se van las enfermedades, se van las enfermedades, en el nombre de Jesús, sé sano, en el nombre de Jesús, recibe tu milagro, ahí está, ahí está, ahí está la mano de Dios, ahí está, la unción viene, la unción sobre ti, sopla Dios, sopla Dios. Toda influencia contraria se va, ahora, ahora, tómate de la mano del que está a tu lado, tómate de la mano del que está a tu lado, vamos a orar, vamos a orar. Los demonios se van, las malicias se van, fuera, fuera, ahora pon la palabra, ahora pon la palabra, sal, sal de este pueblo, sal de este pueblo, principado, potestable, gobernador de las tinieblas, fuera, fuera, fuera. Ahora, ahora, mamá, 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 mam ¡Horra, tarabashenda! ¡Déjela ahí, déjela ahí! ¡Shamara mamá 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 mamá! ¡Unsión de Dios ahora! ¡Se rompe la cadena! ¡Se rompe la cadena! ¡Ahí está! ¡Se van las hernias! ¡Los comores! ¡Leucemia, parcemia! ¡Problemen el corazón! ¡Shamara mamá 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 mamá! ¡Ontimo de que sabría! ¡Dale, santo feo! ¡Esa mujer de la bruza morada! ¡Tráyla! ¡Shamara! ¡Hay un milagro de Dios en esa mujer! ¡Tráyla, tráyla! ¡Hay un milagro! ¡Ahí está el milagro de Dios! ¡Ahí está la mano de Dios! ¡Ahí está Dios sanando! ¡Ahora! ¡Ahí está Dios! ¡Hay un milagro de Dios para esta mujer! ¡Unsión de Dios! ¡Levanta tu mano ahí, mujer! ¡Levanta las dos manos! ¡Ha orado y ha pedido a Dios sana! ¡Ahí viene! ¡Quiero alcanzar a la derecha! ¡Ahí viene!